¿Qué está sucediendo con el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil? Bien, como ha sido, buenas tardes, buenos días con todos. Saludo a la población canistana. Para informarles que el día de ayer, el doctor Mancilla, que está a cargo del caso de los compañeros Mario Tapia y Fabio Taipel, que están justamente con esta orden de prisión preventiva, por un lado de 18 meses, pedido del fiscal que ha sido retricada por juez de primer juzgado, este señor Ventura, sinceramente que es algo injusto. En este sentido, el sindicato ha visto conveniente, en coordinación con muchos gremios y ciudadanos, realizar una marcha para el día de lunes 14 a las 2 de la tarde. La contratación va a ser nuestro local sindical, en San José. Ese es el punto de partida. El punto de partida, o sea, va a ser una organización totalmente pacífica. O sea, se han unido todo tipo de criterios, no se han dejado de lado ciertas diferencias, por el bienestar de los trabajadores con un civil, y de reforzar prácticamente, porque divididos son las autoridades que quieren destruir a este gremio, van a irse contra la muralla en el sentido de que, de que van a estar más fortalecidos que nunca. ¿De qué se le acusa Mario Tapia? Si bien es cierto, aquí la señora fiscal la acusa de extorsión agravada, una pena de 15 a 25 años, pero ¿por qué extorsión agravada? Ese es el total desconocimiento de la señora fiscal, así se le digo, de la legislación laboral en construcción civil. ¿Por qué? Si bien es cierto, construcción civil es un régimen especial, a cada beneficio social que se debe pagar, ya estamos ganando de acuerdo a lo que manda la ley, o sea, de acuerdo a los convenios colectivos de la CAPECO, Cámara Plana de la Construcción, con la Federación de la Construcción Civil, a la cual nosotros pertenecemos. Año a año hay aumentos salariales, mediante el trato y mesa de trato directo. La señora desconoce, piensa que el señor denuncia una serie de infamios y calumnias que ha estado pagando prácticamente, pero no menciona que su obra ha visto 4 hasta 5 trabajadores, ya, trabajando en forma diaria, y ellos, en base a su salario, en base a su trabajo realizado, han recibido un jornal semanal. Eso no lo informa, la fiscal tampoco lo informa. O sea, ahí ya tenemos lo de descargo de apelación, el día de hoy se está presentando la creación de 4 compañeros que han trabajado ahí, una creación de ingresos económicos, de haber trabajado especificando las fechas, los salarios, y el monto total percibido. La fiscal que ha denunciado, y que inclusive se menciona, de que ha utilizado otros argumentos, como lo que sucedió en Imperial, temas para poder involucrar y de una vez, supuestamente meterlo preso a Mario Cáceres. Bueno, perdón, quisiera terminar primero con este punto. En cuanto a extorsión, se ha demostrado bien claro que después de ese intercambio de palabras que a veces sucede entre un dirigente y un empresario, ya que el empresario no quiere cumplir la cabalidad, los compromisos laborales contraídos, de acuerdo a ley. Pero, ¿qué sucede? Después de ese intercambio de palabras, llega de una denuncia, llega otra, o una posterior conciliación, ante la región de Serra Azul, donde el cual concilia ambas partes, y una de esas, detalla el señor Zapatel, que va a dejar de hacer comentarios indebidos, fuera de lugar, y a provocar a los trabajadores, a los dirigentes, filmándolas. O sea, reconoce que ha visto un exceso, entonces, también, por lo tanto, se reconoce que ha visto un exceso en esa denuncia. Pero, al no haber investigado debidamente, ya prácticamente lo están, ¿no?, acusando y pidiendo su presión preventiva, preventiva, sin haber una sentencia de promedio, o una previa de investigación de promedio. Ahora, en el caso de Imperial, sí, todos sabemos, ya que ha sido noticia a nivel nacional, a nivel internacional, lo que pasó ahí, a quienes se le ve en los videos, ya, disparando, ¿no? Sabemos que hay otros grupos paralelos, de corrupción civil, o sea, no quiero dar muchos más detalles, pero, se ve específicamente, a quienes se le ve disparando. Incluso, o sea, hay actas de incontración de armas, ¿no?, que se ha levantado la policía, pero, sin embargo, aquellos señores, que están plenamente identificados, no los ponen en el proceso como inculpados, más bien los ponen como testigos, y, por lógica, van a testiguar contra la otra parte, que no les conviene. O sea, ¿dónde está el criterio de la señora fiscal? Que llama a testigos, a dirigentes del otro lado, ¿no?, del otro grupo paralelo, a familiares del grupo paralelo, y no pone imparcialidad, ¿no? Y, por leyende, todos van a denunciar al líder del grupo opositor. O sea, ese es el fundamento que tiene la señora fiscal. ¿Cómo se llama? La señora fiscal Victoria Alemo. Ahora, ¿y ustedes, indudablemente, con esta marcha, pretenden de una u otra forma fortalecer y cuestionar esta actitud de esta fiscal? Creemos que realmente es un exceso, es un abuso, realmente, lo que está pidiendo. Habiendo tantos crímenes por investigar, asesinatos, ¿no?, tantos asaltos, a un dirigente, ¿no?, a un luchador social, que todos sabemos lo que ha pasado cuando los dos días que sacrificamos nuestro tiempo y hasta nuestras vidas, ahí, por estar ahí, en toda la población para convocar a una masa mutilinaria y así poder, este, lograr lo que ahorita nuestros hijos van a gozar, ¿no?, lo que es la Universidad de Cañete. Si bien es cierto, fue toda la población y la autoridad en general y muchos gremios, pero también hay que reconocer que Construcción Civil fue la columna vertebral de esa lucha. Fue el que puso el hombro, fue el que afrontó, el que se dejó decir, no, no tengamos miedo, salgamos adelante y salimos todos juntos. Pusimos la granita de arena y lo pusimos bien y en ese entonces fue liderado por Mario Tapia. Ahora, ¿no?, perseguido políticamente por el abuso, digamos, del gobierno de turno. ¿La defensa del judicial de Mario Tapia ¿qué sostiene? ¿En qué se sostiene? Desde haciendo los descargos correspondientes, ve que no hay fundamento fáctico, ¿no?, para que ratifiquen la medida de previsión preventiva. El señor Mancilla, el doctor Mancilla, cree que los vocales con mayor experiencia van a anular esa resolución porque realmente es un exceso. O sea, si hubieran visto como usted sale a nivel nacional, ¿no?, extorsiones, ¿no?, de momento firmado, fragante, no estaría aquí yo prácticamente defendiendo algo que no es, algo indefendible. ¿En qué tema del proceso se encuentra en ese voto? El proceso está iniciándose recién, tendrá unos meses, tiene para 18 meses, en el acuerdo del nuevo acuerdo de la policía tiene para 18 meses, pero también creemos que es injusto que estén prisioneros, ¿no?, por la medida, por la disposición de la fiscalía y la rectificación del jugado. Lo pueden hacer afuera con comparecencia, ellos no van a juzgar, pero tampoco no creemos que por justicia estén encarcelados justamente, ¿no? ¿Hay una sentencia, no?, que va a ser impugnado, ya ha sido impugnado ese caso. No hay sentencia, es una medida que está pidiendo, una orden, ¿no?, y está en plena proceso de investigación. Bien, ¿van a realizar una actividad, me indica, ustedes? Sí, este, estamos realizando una actividad para el compañero el día 19, ojalá que todos nos apoyen, queremos que la gente del mercado y así como también nosotros como Construcción Civil hemos apoyado, no solamente nosotros Construcción Civil sino también la gente del pueblo y todo, mucho más. Queremos pedir un apoyo, ¿no?, que nos apoyen el día 19 de sábado que va a ser en el Coliseo, vamos a hacer una caucada con sopa seca, ojalá que nos apoyen, porque lamentablemente lo que se está haciendo ahorita es demasiado gastos y usted sabe que necesitamos, ojalá que nos apoyen para esto. ¿Explicamente dónde va a ser la actividad? En el Coliseo de Imperio, ahí se la actividad. ¿Qué es la actividad? A partir de las 11 de la mañana el día sábado. ¿Cuánto va a ser aproximadamente? 6 soles nada más, por eso es que estamos pidiendo un apoyo de todo, vamos a ir por el mercado a ver si nos apoyan para poder hacer esa actividad. ¿Están forzando de repente los pedidos también a las autoridades para que apoyen? Exactamente, también estamos pidiendo también como el señor Javier Alvarado que lamentablemente cada vez que venimos no nos encontramos, queremos también el apoyo del señor Javier Alvarado, yo creo que él también como ahora que es presidente del gobierno regional, también pedimos su apoyo del señor. ¿Las empresas privadas han visitado? Exacto, también vamos, estamos viendo, recién estamos en eso, estamos encaminando un grupo de compañeros. Haga el llamado entonces para que colabore toda la población en esta actividad. Claro, le hago un llamado a todas las empresas y que nos apoyen, pues queremos un apoyo porque usted sabe que lamentablemente ahorita lo que está pasando con el compañero Mario no es justo, es algo injusto que le pedimos a la fiscal y al señor juez que también se ponga la mano al pecho y hagan las cosas como es, pues. Como dice el compañero, hay tantas muertes, tantas injusticias que no resuelven y sin embargo, ¿cómo agarran al compañero Mario Tapia? No sé de qué manera se han agarrado o se han enseñado con el compañero. Quisiera agregar algo, no sé, referente a nuestro flamante presidente regional de Lima Provincias, si bien es cierto, no sé, la lucha de la universidad algunos lo utilizaron políticamente, fue un trampolín y para que se andara la presencia de todos los argentinos. Pero esa lucha no la hizo solo, fue denunciado con el compañero Mario Tapia. Ahora, se pió el desayunamiento, el desayunamiento, pero hay una apelación de la Procuraduría y la Fiscalía. O sea, quiere decir que ese caso sigue en curso de la universidad. Ese caso no está archivado y todavía sigue denunciado al señor Javier Alvarado con Mario Tapia. Así, realmente no es por sacar en cara, pero muchas veces nos pidió apoyo para su campaña. Ahora, es el momento de destruir el compañero que luchó por los canitanos y usted también, el señor Javier Alvarado, no se olvide de Mario Tapia. Eso. Eso es lo que queremos. Y eso. Porque lamentablemente hay muchas habladurías, mire, ahorita, por el caso de la universidad que ha pasado, hay muchas habladurías que dice que por qué el compañero Mario Tapia se hizo todo el cargo porque dice que Javier Alvarado supuestamente le ha roto la mano al compañero para que lleve todo esto. Es algo injusto que la gente habla ya por demás. No debe de hablar lo que debe de ser. La cosa es de ser en plaza. Gracias. Gracias. Gracias.